En este momento verán imágenes del Estadio Oscar Alberto Quiteño, un encuentro futbolístico entre Club Deportivo FAS y Santa Tecla en la semifinal del 2021. Espero la disfruten en este canal El Mangazo 503. Apóyeme dando un like y suscribiéndose. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.